Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video trae de ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad vamos a ver un poco de testing con Protractor, que es una cosa bastante pedida, que ya hemos visto una pequeña introducción, pero quería empezar con un poco un paso más allá, con todo lo que es la parte de configuración en Protractor. Protractor, básicamente porque no quiero empezar a hacer los que son los tutoriales y los cursos de el testing en cuestión, los IT, los que se conocen como IT, que son básicamente los archivos que acá figuran, que ahora vamos a ver en un momento, sin antes ver el tema de la configuración, porque en distintos entornos hay que configurar de distintas maneras. ¿Qué tiene de interesante Protractor sobre Karma? Bueno, para empezar que podemos tener nuestros archivos de testeo en otro lugar, separados, en lugar de tener todos juntos. Y otra de las cosas interesantes es que el reporte en sí mismo no está en un browser, en un navegador, sino que los podemos tener directamente en la consola, la terminal, independientemente del sistema operativo que estemos usando, ya sea Linux, ya sea Windows, ya sea Mac, la terminal va a tener el reporte. Y quería empezar explicando, antes de meternos con el tema de los IT, que eso quedará para un video posterior a este, el tema de la configuración. Estoy, me encuentro en la carpeta E2E, porque este tipo de testeo es el testeo E2E, sí, end to end, en la carpeta E2E va a haber una carpeta source y va a haber dos archivos en el root. En la carpeta source por el momento no nos vamos a meter, que esto es la parte de testeo en sí. ¿Dónde está la configuración del Protractor? Justamente en el archivo protractor.com.js. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un archivo muy grande, tampoco tan extenso, que se darán cuenta que se trata de un archivo JSON, un archivo de Javascript detipado. Vamos a ver una cosa, porque no quiero que el video se extienda en demasía. Quiero explicar línea por línea de código que hace este archivo, para que puedan saber cómo modificarlo, y algunas modificaciones interesantes que se le pueden hacer a este archivo, dependiendo cada tipo de testeo diferente. Así que vamos con eso. Por un lado vemos que llama con Require al Jasmine Expect Reporter. Esto es un paquete de Node que tenemos instalado, que viene instalado en Angular por defecto. No tenemos que preocuparnos tanto, simplemente saber que lo necesitamos para que el reporte de Jasmine no sea una cosa críptica, sino que sea algo que podamos leer. Esto es un comentario, simplemente para hacernos entender el tema del import. Acá viene lo interesante, la parte del export.config, que adentro va a traer un montón de propiedades que a principio parecen sencillas de entender, pero que cuando empezamos a desglosarlas nos damos cuenta que hay un universo aparte en la parte de testeo con Protractor que interesa mucho. Voy a saltear el primero, ahora explico bien qué hace AllScript Timeout, y vamos a pasar directamente a la segunda propiedad, a los specs. Bien, esto es importante porque yo puedo agregar una coma y agregar otra ruta. Supongamos que adentro de Source, en lugar de agregar esto, que es los dos asteriscos y el asterisco para decirle que de adentro de Source busque todos los archivos que terminen en esto. Quiere decir que si yo creo uno nuevo con esta extensión, .itui.ts, me lo va a cargar. Pero yo puedo tenerlo cargado en una carpeta que sea, por ejemplo, itui2, o mejor, ituiapp, barra, y ponerle un nombre, el sello, nombre.ts, porque no tengo por qué respetar este final, más allá de que sí es recomendable como una buena práctica. Y puedo estar cargando todos mis specs. Capabilities es el browser, el browser sobre el cual se va a hacer el testeo, que por defecto utiliza la propiedad BrowserName, viene el Chrome. ¿Qué temas hay con esto, con Chrome u otro navegador? En teoría se le puede poner acá Firefox, pero últimamente no están dando muy bien el testeo con el Firefox. Así que hay que aguantarnos y hacerlos con el Chrome, salvo que usemos un servidor Selenium, que eso me interesa que lo veamos también de acá a futuro, eso ya es más complejo, pero es sumamente importante para hacer cross browsing de testeos, que estoy empezando a ver que lo están pidiendo por varios sitios, porque se ha vuelto algo que es necesario aprender sí o sí. Pero por el momento con Chrome se pueden hacer los testeos generales, incluso complejos, bastante bien. Hay una opción que en vez de ponerle Capability podemos poner Multi Capabilities, y acá, bueno, obviamente esto está mal llamado de esta manera, porque podemos empezar a ir llamando un montón. Esto básicamente empieza a llamar un Array, y adentro de este Array hay que empezar a meter lo mismo que tenemos acá, Browser Chrome. O sea, básicamente sería hacer así y hacer algo así. ¿Ven? Ahí se arregló completamente el error, ¿no? Hago un Array y entonces hago coma, y acá yo puedo empezar a seguir armando otro Browser. ¿Qué pasa? Que actualmente soporta solamente dos Browser, que es Firefox y Chrome. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer un Multi Capability, salvo que estemos utilizando, como dije antes, un servidor de Selenium. ¿Sí? Y en la misma línea de Chrome, a lo que poca gente sabe, es que en Capabilities, acá podemos hacer una coma, y agregar características, agregar Chrome Options. Por ejemplo, Chrome Options, así. Y adentro de esto, abrimos y podemos agregar argumentos. Y adentro de esto, empezar a escribir argumentos de opciones de Chrome. Hay muchas, y están muy interesantes. La que me parece más utilizada, y se está usando mucho con Docker, es así, es, se escriben siempre con comillas, son strings, guión, guión, headless. Esto básicamente le está pasando a los mismos argumentos que tenemos de Chrome, eso se está pasando a Protractor, cuando hace el testeo. Headless es uno, se utiliza mucho, quiere decir que no va a abrir una ventana de Chrome, sino que la ventana de Chrome va a estar corriendo en el background de nuestra computadora, y por lo tanto, lo único que vamos a ver es el reporte directamente en la consola, sin ver todos los chirimbolos que van pasando en el browser. Otra muy interesante, especialmente si estamos utilizando máquinas no muy potentes, es Disable GPU, el desactivar, digamos, el GPU, podemos empezar a agregar este tipo de argumentos con Chrome Options. Todo lo que son las opciones que se le pueden poner a Chrome al ejecutar, que eso está todo documentado en la parte de Doc de Chrome, del sitio web de Chrome, los vamos a poder agregar. Tenemos también Direct Connect, esto se utiliza en True, normalmente porque si vamos a usar el browser Chrome, o incluso el de Firefox, el Direct Connect lo que hace es ahorrarnos bastante tiempo de compilado. ¿Qué pasa? Si usamos Selenium, que me interesa mucho explicar el tema de Selenium, el Direct Connect no corre para nada, pero por defecto viene en True, no lo pongan en False, porque la verdad es que va a estar bastante lento el compilado que hace y sin mucho sentido, solamente para Selenium. Base URL, bueno, muy básico, en dónde va a estar haciendo el localhost, dónde va a estar ejecutándose el testeo, el Framework. Es Jasmine, que puede ser otro, pero ¿qué pasa? Viene por defecto instalado Jasmine, pero puede ser, por ejemplo, Cucumber. ¿Qué pasa? Que no lo tengo instalado el Cucumber en este paquete de Angular. Eso también lo vamos a ver a posteriori, porque no solamente podemos usar Jasmine, también podemos usar Cucumber, dependiendo lo que nos sintamos más cómodos y lo que necesitemos utilizar. Y ahora sí viene la parte de Jasmine en Node Ops, que viene haciendo la configuración que se le hace a Jasmine. El Onprepare no lo vamos a ver tanto, porque en realidad depende mucho de la versión, y como venga instalado en Angular normalmente es bastante cómodo. Así que dejémoslo ser, pero básicamente entendamos que esto genera todo el reporte de Jasmine. Si nosotros sacamos esto, es muy probable que funcione, pero sin que el reporte sea claro. Vamos a empezar a ver lo mismo que se veía en el principio de la historia de Jasmine, no testeos medios extraños, pero sí me interesa el tema de Jasmine Node Ops, que viene haciendo unas configuraciones que son bastante simples, pero que está relacionado con este parámetro de All Script Timeout. All Script Timeout lo que hace es que el Jasmine ejecute este tiempo máximo un testeo que sea asíncrono. Por ejemplo, todo lo que son las llamadas con HTTP client, de JSON y un montón de llamadas que se pueden llegar a hacer que sabemos que van a tardar un determinado tiempo y por lo tanto se cargan de manera sincrónica. Entonces, máximo por defecto viene 11 segundos. Si nosotros sabemos que lo que viene va a tardar más que ese tiempo, es posible que Jasmine nos esté dando errores, porque esto está muy bajo. No podemos sacarlo, o sea, no es que podemos borrar esto y que ahorramos el problema. De última, pónganle más tiempo, pónganle 30 segundos. De 11 debería ser un tiempo más que suficiente para que una llamada a un archivo JSON remoto se haga y devuelva un valor, pero puede que no sea así, puede ser un archivo muy pesado, puede haber problemas de conexión, etc. Siempre revisen bien eso, con All Script Timeout, todo depende de los casos. Se hace por afuera de esto porque es una configuración global del config, pero hay ocasiones en que programadores lo ponen dentro de Jasmine, no de Ops. Mi recomendación es que lo dejen acá afuera, en donde viene por defecto en Angular, por algo se hace así, pero que sí presten mucha atención a este número, al número de tiempo que tarda en recibir la respuesta al script. Y va íntimamente relacionado con este otro valor, Default Timeout Interval, que en este caso es de 30 segundos, y este es el tiempo máximo en el cual Jasmine va a estar esperando recibir una respuesta, ya sea satisfactoria o fallida, de el testeo IT. Eso lo podemos ver bien, si puedo abrir acá, y ver este archivo. Acá tenemos un solo testeo IT, que el nombre del mensaje de bienvenida debería ser igual a Bienvenido a Protractor. Este es el testeo que hay, acá puede haber infinitos testeos. Bueno, por cada uno de estos, Jasmine va a esperar un máximo, no es que siempre va a esperar 30 segundos, sino que un máximo de tiempo de 30 segundos. ¿Esto por qué es? Porque si no tenemos esto, puede haber un testeo que es infinito. Entonces, Jasmine no terminaría de hacer nunca el testeo. Por lo tanto, tiene que estar. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo que dije acá antes. Si hay un testeo verdaderamente largo, porque es infernal, y 30 segundos no nos alcanza, hay que subirlo. Y el último detalle, muy interesante, es el print del Jasmine, que es algo como medio simple, ¿no? Yo acá puedo poner código de Javascript, puedo hacer un console lock, por ejemplo, y voy a poner testing. Y lo vamos a ver, este, reflejado en nuestro, digamos, en nuestro reporte, ¿no? Medio raro lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver, y lo muestro a continuación, qué pasa poniendo acá, por ejemplo, un console lock dentro del print. Bueno, acá ejecuté NG-E2I, directamente en mi archivo de prueba de Protractor, y bueno, vemos lo que se genera. Y fíjense cómo antes empieza a mandar testing, testing, Jasmine started, o sea, fíjense que el print ya lo empieza a mandar antes de que Jasmine inicie, manda después una vez más antes de iniciar el testeo, y después lo manda un par de veces más antes de terminar el testeo. Si tuviéramos más testeos distintos, intercalados entre testing y testing, dependiendo el tiempo que tarden en ejecutarse, figuraría. Esto es algo simple, es una opción más que tenemos dentro de Protractor, quiere decir que podemos tener alguna variable que vaya contando, para tener un control de tiempo, etcétera. No va a mandar ahí errores, ni podemos imprimir un objeto, olvídense de eso. Pero sí podemos utilizarlo para imprimir mensajes directamente en la terminal, personalizados, que a veces se pide eso mucho. Si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta para hacerlo saber, comentar cualquier duda o sugerencia que tengan, y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.